Profe, buenos días, aquí está la tarea. Hola, profe, buenos días, aquí está mi tarea. Hola, profe, aquí está mi tarea. Hola, profe, ¿y ahí? ¿Qué es tu tarea? Hola, profe. Ahora, ¿qué pasó, Ortiz? No me vaya a salir otra vez con excusas. Ay, no, 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 profe, yo sé que usted lo va a tomar como excusas, pero de verdad, en mi casa estamos teniendo problemas. Mi familia está un poco disfuncional. Mi mamá, a raíz de la separación, no me ha puesto mucho cuidado, ni me pone la dedicación. Pero si tus papás se separaron hace cinco años. Sí, pero, profe, pues quedan secuelas, ¿sí me entiende? Y, pues, me tocó ayudar a mi papá a trabajar este fin de semana para sustentar muchas cosas. Intenté hacer la tarea, profe, pero el perro se la comió. Ay, Ortiz, yo no sabía todo eso. Pues, a veces uno pasa momentos difíciles. Lo mejor es que citemos a tus papás y hablamos con el psicólogo. Y verás que todo tendrá solución. No, profe, pero tampoco creo que sean necesarios. No, Ortiz, sí es necesario. No, no, profe, en serio, no. Sí, Ortiz, sí es necesario. Tenemos que darle solución a esto. ¡Choug, como más! Lo mejor es volver a la cabeza. ¡Herzúa! ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias.